Las fuertes conexiones del canal Telepetróleo con el reinado nacional de la belleza lograron la entrevista en exclusiva de la señorita Colombia Daniela Álvarez. El tema de que hubo un receso, hubo un receso debido a que pues en la franja de opinión estaba copada por otros programadores y luego pues de la muerte de nuestro periodista Julio Abaunza decidimos tomar ese horario de 8 de la noche para poder ocupar esa franja de opinión. La nueva temporada de Sin Pelos en la Lengua generará polémica ante los televidentes ya que hará de este programa el más codiciado de todos por la forma de entrevistar. Hemos tenido la fortuna de entrevistar en Sin Pelos en la Lengua Carolina Cruz, Ana Catalina Torres, Raimundo Angulo, a la Reina Saliente el año pasado, también a Catalina Rubayo, ahora a Daniela Álvarez, pues también a gente de la farándula y de la política. Hacia las 8 de la noche este espacio conducido por Sol Baños hará las noches de Barranca Bermeja las más controvertidas por los personajes que se sentarán y hablarán sin tabú. Sin Pelos en la Lengua no es el típico programa de opinión en el que a las personas solo se les toca un tema y se trata de polemizar con esto, sino temas que realmente le aporten a la ciudad y que conozcan no solo el personaje como tal, de pronto también conocer un poco sobre la vida de esas personas. Sin Pelos en la Lengua es el programa de las opiniones verdaderas todos los lunes con repetición los martes a las 9 de la mañana.